El robo de un vehículo Uber desató una persecución esta mañana, desde el boulevard Coctemoc a la Colonia Libertad. Los hechos ocurrieron alrededor de las 8 de la mañana cuando se recibió el reporte del robo de un vehículo a mano armada con lujo de violencia. Se trataba de un automóvil azul con placas fronterizas utilizado como Uber. El presunto ladrón se dio a la fuga al ver a los oficiales y emprendió hacia las calles Aquiles, Erdán y 21 de la Colonia Libertad. En el lugar, los agentes dispararon contra el presunto ladrón, lesionándolo en la pantorrilla derecha. Con imágenes de Margarito Martínez.